Hola, Dios te bendiga, soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo en IMSS Central Los Ángeles bajo la cobertura del Pastor Jorge Fuentes para invitarte en el siguiente programa Uno más para Cristo en cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Es un gusto estar una vez más en este bendecido programa. Somos Ministerios Elim, un oasis para tu vida espiritual. Este programa Uno más para Cristo. Ahora nosotros ya nos hemos contado como Uno más para Cristo. Te hacemos la invitación a que te unas con nosotros en este tema tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Me acompaña mi hermano Amílcar Vázquez, hermano. Así es, gloria a Dios. Privilegio hermoso estar en estas cabinas y contar con su amable sintonía. Queremos compartir la palabra, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermano. Amén, así es de que no te muevas de ahí porque vamos a tener un tema muy interesante, muy hermoso. Hace un tiempo atrás empezamos a estudiar lo que son las parábolas, como nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Pero yo me ponía a pensar, hermano, en ese tiempo sus discípulos como que no muy entendían las parábolas que el Señor les estaba diciendo. Pero más sin embargo puso en su corazón que escribieran las parábolas. ¿Para qué? Porque para que ahora nos demos cuenta nosotros que es para nosotros, ¿verdad? Vamos a estudiar en esta hora lo que es la parábola de la fiesta de bodas, que lo encontramos en Mateo 22, 1 al 14. Vamos a tratar la manera de desglosarlo. Si no nos da tiempo, pues vamos a dejarlo para un próximo programa, esperando que nos acompañen. Y dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales, engordados. Han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando a los siervos le ataron y los mataron. Al oír el rey esto, se enojó mucho y envió a sus ejércitos y destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de invitados. Y entró el rey para ver a los invitados y vio allí un hombre que no estaba vestido para la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo estás aquí sin estar vestido apropiadamente? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, átenle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En el nombre de Jesús le pedimos al Señor que nos dé la guianza. Hermano Amilka. Así es, gloria a Dios. Ustedes se llevó a la secuencia de lo que el hermano leó a través de la palabra de Dios. Vemos ahí que el Señor estaba invitando a una boda. Aquí vamos a ver que el rey es Dios. El rey es el padre y el hijo es Jesús. Los invitados es el pueblo judío. Y los primeros siervos al que él envió son los profetas. El segundo y tercer grupo de siervos son los apóstoles. Y la ciudad que fue destruida en la ciudad de Jerusalén. Y los malos y buenos es la congregación o la iglesia. Hoy en día vamos a, si Dios nos permite, nos da el tiempo, vamos a conocer más de lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta parábola, hermano. También es bien interesante, hermano. Digo yo, en esta parábola, hermano, encierra todo lo que es el llamamiento. Que nuestro Dios Padre, como el rey, el que organizó toda esta fiesta, preparó todas estas bodas para, primero, dice, para un pueblo. Para un pueblo jazquez. Y lo que estábamos viendo, hermano, dice que mandó a unos siervos a dar ese plan de salvación. Pero, sin embargo, no lo quisieron. Lo rechazaron. Negaron al pueblo. Perdón, negaron a nuestro Señor Jesucristo. No lo querían. Entonces, el primer llamamiento, hermano, ¿cómo podemos poner a qué siervos mandó? ¿Quiénes son esos siervos, hermano? A los siervos, a los profetas. Él los llamó y los envió a invitar a este pueblo. Como en aquel entonces, ellos mandaban una nota, invitando con anticipación. Como hoy en día, cuando nosotros vamos a la clínica, al médico, ¿verdad? Nos dejan una cita y después, un día antes, nos dan un recordatorio. Así, precisamente, era en ese tiempo que la invitación las enviaban. Pero después, el Padre llamó a sus siervos y a los profetas y los envió a recordarles de que ya todo estaba listo y que se hicieran presentes. ¿A quiénes? A este pueblo, al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, era el pueblo que el Señor había escogido para que ellos tuvieran esa invitación y que ellos estuvieran en esa boda. Pero, lamentablemente, este pueblo falló. Este pueblo tenía que ser un pueblo santo, un pueblo de Dios. Pero, lamentablemente, no aceptó esta invitación. Lo rechazaron. ¿Verdad, hermano? ¿Cómo pudieron ellos haber hecho eso, rechazar una invitación? Hoy en día, hermano, cuando viene una invitación de alguien, de un personaje, pues, importante, terrenal, ¿qué es lo que puede hacer el hombre, verdad? Comprar su mejor traje, no despreciar esa invitación, ¿verdad? Y es más, hasta tal vez orgulloso, ¿verdad? Cuenta sus amigos, cuenta sus familiares, me invitaron, ¿verdad? ¿Y cuánto más grandioso era esta invitación que era de parte del rey, de parte de Dios, hermano? Sí, amén. Una de las cosas muy importantes, podemos darnos cuenta que hay un versículo de la Biblia, ahorita no se me viene a la mente, pero Dios le decía al pueblo Israel, 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 tú que matas y apedreas a tus profetas. Porque en ese tiempo, como bien lo dijo mi hermano, el Señor mandaba profetas y, más sin embargo, ellos no lo aceptaban. Incluso a nuestro Señor Jesucristo, no pensaron que él era el Mesías, simplemente dijeron, él es un profeta, nada más como nosotros. Y eso, todos los profetas que Dios mandó, el pueblo de Israel los mataba, los apedreaba, pero también, hermano, yo me daba cuenta de que, a la luz de la palabra, también en ese tiempo, también habían falsos profetas, hermano. Se levantaban falsos profetas que le decían al rey lo que el rey quería oír en ese tiempo, porque Jeremías fue uno que él se la pasaba solo en la cárcel, el pobre, porque él decía, lo que Dios ponga en mis labios, eso le voy a decir al rey, al que estamos hablando de un rey terrenal. Pero, más sin embargo, cada vez que él profetizaba y le decía al rey lo que le iba a suceder al pueblo de Israel, lo encarcelaban, lo golpeaban y, pues, vivía en la cárcel. Entonces, él decía, Señor, yo ya no quiero profetizar. Entonces, el Señor mandaba a los profetas y los mataban y después, ese es el primer llamamiento, mi hermano. El primer llamamiento. Esto sería, esto lo encontramos en el libro de ahí de Mateo, el 22, el 4 al 7, tal vez usted lo puede leer ahí, hermano, estos tres versículos de 4 al 7. Pero dice, venida en las bodas, envió a otros siervos, o sea que el Padre no se quedó conforme, sino él tenía preparado todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya lo tiene el hermano ahí. Dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomándolos a los siervos, los ataron y los mataron. Bueno, entonces, hermano, podemos darnos cuenta aquí también que en ese tiempo cuando les venían a hablar que el Mesías venía, hacerles esa invitación, había miles de excusas, hermano. Pero pasémoslo al tiempo de hoy, hermano, hoy incluso es lo mismo. Hay muchas excusas cuando uno le hace una invitación a alguien que no conoce del Señor y lo rechazan. Uno tal vez está a un tratado del Evangelio y hermano, hasta lo hacen bolita y lo tiran. Esas son excusas vanas, si se puede decir así, para no aceptar a Cristo. Y en ese tiempo, parece que en ese tiempo de la ley, hermano, como que eran más, como podemos decir, un poquito más duros para tratar a aquel que hablaba del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero donde, hermano, llama mucho la atención era que los profetas y los apóstoles obedecían al Señor porque ellos sabían quién era el Padre, quién los enviaba. Y fíjense que viendo aquí en Oseas, dice en Oseas 11, en el verso 2, dice, cuanto más los llamaban los profetas, cuanto más los profetas les hablaban, los invitaban, ellos no entendían o rechazaban. Dice, tanto más que se alejaban de ellos, seguían sacrificando a los baales y quemando incienso a sus ídolos. Y como lo que usted comentaba, hermano, que hoy en día es la misma invitación que el Padre está haciendo para llegar al reino, para entrar a las bodas del Cordero. Y hoy hay muchas excusas, como decía el hermano, hoy cuando nosotros damos un tratado, que es lo que la gente hace, lo rompe. Pero un día me llamó la atención, dice, hermano, un día yo les di un tratado a una persona que iba por la calle y me dice, mira, dice, ¿qué es lo que hago con lo que tú me das? Y lo agarró así y lo tiró. Pero la misericordia de Dios es tan grande, hermano, porque fíjense que a la hora de tirar lo que rompió el tratado, el aire, regresó un pedacito. Y le quedó aquí en la camisa y viene su curiosidad, agarró el papel y en un lado decía muerte y le dio vuelta, en el otro lado decía vida. Y eso le llamó la atención y entonces corrió y detrás de mí me dijo, mira, enséñame, me dijo, porque yo agarré este papel y ¿qué es lo que quiere decir? Pero ahí vemos como la misericordia de Dios, porque puede hablar de diferente manera, o sea que el Señor tiene todo preparado, no hay excusas. Aquí sí que si esta persona rechazaba la invitación, eso ya depende de cada quien. Pero Dios está extendiendo su mano, está extendiendo esa invitación. Hoy nosotros, hermanos, hagamos caso, hagamos caso, porque fíjense que más adelante vamos a ver cómo el Señor actuó de una manera tremenda, porque mandó juicio, ¿por qué? Por haber rechazado la invitación del Padre. Amén, sí, hermanos, hay muchas excusas, incluso yo me acuerdo, hermanos, yo también fui uno de los que ponía muchas excusas para asistir a la iglesia, muchas excusas para buscar a Dios, y una de esas muchas excusas era el trabajo, negocio, igual que en el tiempo de antes, o también una excusa muy común, decía uno, pues no estoy preparado para recibir a Dios, pero el Señor es el que da la preparación, o no tengo tiempo, hermanos, el Señor es el dueño del tiempo, o también estoy enfermo, mire, hermano, qué excusas más vanas, porque si el Señor es el médico de médicos y nosotros decimos que no podemos ir porque estamos enfermos, entonces son excusas que el Señor se dio cuenta de que en aquel tiempo, en esos primeros y segundos llamados que el Señor hizo, está igual en el tiempo de hoy, y por eso el Señor, en la palabra dice que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, entonces ahora pasémonos, hermano, vámonos un poquito más adelante, ya vimos cómo el Señor usó a los profetas, pero ahora, ahora dice que mandó a los discípulos, hermano. Así es, hermano, mire que, por eso le decía anteriormente que ellos conocían al Padre y obedecían, no importaba lo que les pasaba, les sucediera, como hoy en día, nosotros conocemos quién es el Padre, nosotros sabemos qué es lo que, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, para dónde vamos, y eso es una gran seguridad que cada uno debe de tener como hijo de Dios, porque no importa lo que venga, no importa lo que la gente diga afuera, no importa la burla, no importa, pero un día nosotros vamos a ser premiados, hermano, por obedecer al Señor. Entonces, veamos aquí que Él envió nuevamente a sus siervos, a los apóstoles, a los apóstoles después del Pentecostés. Veamos aquí en Nehemias, que todavía seguían rechazando, dice en Nehemias 9.17, rehusaron, dice, escuchar, y no se acordaron de las maravillas que hiciste dentro de ellos, endurecieron su servicio, y eligieron un jefe, dice, para volver a su esclavitud en Egipto, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira, y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ese Señor es maravilloso, porque nosotros, hermano, a través de nuestra vida diaria, como decía el hermano, cuando nos hacen una invitación, lo rechazamos, y no nos damos cuenta que por Él estamos vivos, por Él estamos de pie, por Él podemos nosotros despertarnos todos los días. Parece que el Señor, hermano, no se le olvida de despertarnos, de abrir nuestros ojos por la mañana. Muchos, hermano, quieren levantarse, pero ya no llega el momento, ya llegó el momento en que el Señor dijo aquí nada más. Por eso hoy en día se hace la invitación de cada uno de ustedes, y muchos dicen, no, para mañana, puede ser que mañana sea demasiado tarde. Hoy en día atendamos a la invitación del Señor, como este pueblo que ya se había acostumbrado a la mala vida, a tener amargura en su corazón, a tener esas cosas que llevan en su corazón, en su alma, y eso, hermano, Luis, que es muy peligroso, eso ya cuando la persona, uno se acostumbra con esa amargura, piensa que está bien. Amén, sí, la raíz de amargura es algo bien tremendo, hermano, porque es una raíz, y a través de esa raíz vienen muchas cosas que dañan la vida del ser humano. Bueno, sí, hablando un poco, hermano, acerca de esto, me venía a la memoria ahorita acerca de Juan el Bautista, hermano, que Juan el Bautista también fue uno de los profetas que él vino a hablarles, y me llamaba la atención porque Juan el Bautista era un hombre que les decía las verdades a aquellos hombres que no querían nada con el Señor, aquellos que venían con la ley, a los fariseos, que ellos exigían que el pueblo hiciera las cosas como estaban escritas en la ley, que cumplieran con la ley, pero ni ellos mismos las cumplían, hermano, ellos eran unos hombres que estaban a la vista del pueblo, pues eran unos hombres vestidos implacablemente, pero dentro de su corazón había muerte, y Juan el Bautista les decía en sus caras, en sus caras les decían que eran unos, como se dice, eran unos hombres que andaban mal con el Señor, ¿verdad? Entonces, pero ahora, bueno, ahora pasemos para el tiempo de ahora, cuando en lo secular o en la vida diaria, hermanos, cuando nos invitan a una fiesta o a una boda, hermano, nosotros tratamos la manera de agarrar nuestro mejor traje, bien peinaditos, nos vamos a las bodas y bien perfumados, ahora yo me ponía a preguntar, hermano, ¿por qué el ser humano o el enemigo lo ha acaparado tanto, hermano, que no le pone importancia a las cosas espirituales? Y nosotros, hermano, deberíamos estar o estamos agradecidos a la larga con el tiempo, con el pueblo de Israel, porque imaginémonos que el pueblo de Israel hubiera aceptado a Cristo, hubiera hecho todo como el Señor se lo demandaba, que hubiera sido de nosotros, hermano, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios le dio la espalda, entonces el Señor en esta parábola dice claramente que como su pueblo no le recibió, aquellos no querían entrar, entonces les dijo a sus siervos, vayan a la orilla del camino y encuentren, inviten a buenos y a malos a que vengan a estas bodas. Entonces ahora, ¿cómo éramos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo? Éramos malos y no queríamos nada con el Señor, pero más sin embargo recibimos esa invitación, hermano, dijimos, pues, tal vez por curiosidad, dijimos, pues, vamos a ver qué es lo que hay en esas bodas, vamos a ver qué dan de comer, vamos, a veces, hermano, incluso por la comida vamos a una fiesta, pero esta fiesta, hermano, es una comida espiritual, una comida que va a llenar nuestro espíritu y nuestra alma va a ir cambiando poco a poco, hermano. Sí, por eso es de que, mire, dice aquí en Hechos 13, 46, entonces Pablo y Bernabé, dice, hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, más que la rechazáis y no juzgáis dignos de la vida eterna. Aquí dice, nos volvemos a los gentiles. Entonces, cuando ellos hablaban, ¿verdad?, dice, lo rechazaron, pero dice la palabra que ellos no eran dignos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros claramente cómo la misericordia de Dios es maravillosa, porque a pesar de que nosotros no éramos dignos, Él nos hizo dignos y por eso es que estamos acá, no por buena gente, hermano, sino Dios por su misericordia nos hizo dignos y nos invitó a entrar a esa boda. Pero también podemos ver que anteriormente ellos, en lugar de ese pueblo aceptar la invitación, no sólo que no lo aceptaban, sino agredían a los que, a los que les hablaban de parte de Dios. Hoy en día la misma cosa sucede. Hoy en día, hermano, les llega el evangelista, les enseña y los maltratan. Pero dice, hermano, que hoy estamos a tiempo porque Dios es grande en misericordia, que no vaya a pasar como en aquel pueblo, porque en aquel pueblo, hermano, hermano, rechazaron y no sólo rechazaron, sino agredieron y los mataron. Pero el Señor, hermano, se enojó y destruyó esa ciudad. Dice que a todos los destruyó. Y hoy en día está pasando la misma cosa, hermano. Hoy está el Señor extendiendo la invitación. Hoy te está llamando. Hoy estamos viviendo la gracia de Dios. Entonces, ahora, hermanos, tenemos que aceptar, porque sabemos que vienen juicios para esta tierra. Y si nosotros aceptamos esta invitación, tendremos un lugar especial donde Dios nos llevará. Por eso él dijo, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Es bien increíble, hermano, esta parábola, porque ya nos hemos dado cuenta la primera invitación que fueron los profetas, los maltrataban, los apedreaban. Después, la segunda invitación, que fueron los apóstoles, incluso hasta Esteban, hermano, Esteban también fue apedreado. Ahí está el ejemplo, hermano. Ahí está el ejemplo muy grande acerca de esa segunda invitación. Ahora, hermano, en el día de hoy estamos en esa tercera invitación, hermano, que el Señor no hace excepción de personas. Claramente dicen estos versículos de la Biblia que le dijo a sus siervos, salgan y vayan a las orillas del camino y traigan a buenos, a malos, a cualquier clase de gente, incluso de otra nación, de otra lengua. Por eso es que el Evangelio, hermano, está abierto para todo aquel que quiera, para todo aquel que desee que hayan cambios en su vida espiritual. Lamentablemente, hermanos, el tiempo aquí no da basto para seguir, hermano, porque todavía nos faltó hablar acerca del juicio que el Señor va a mandar para aquellos que no quieren nada con el Señor. El Señor dice en Mateo 22, 7, dice, al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces, del 7 al 14, hermano, todavía nos falta que desglosar estos versículos donde el rey, o sea, nuestro Dios, se enoja porque aquel pueblo no quiso nada con él y él dijo que va a destruir ese pueblo, hermano. Y me llamaba la atención porque 70 años después de Cristo, dice que hubo una devastación en el pueblo de Israel y fueron cautivados, fueron tomados como esclavos por el pueblo romano. Entonces, hay tanto que hablar acerca de lo que es esta parábola en mano de las bodas, pero como les digo, el tiempo aquí es tremendo, pero si tú quieres saber más, no te pierdas nuestro próximo programa, estaremos aquí terminando lo que es la parábola de la invitación a esas bodas, que esas bodas del Cordero, esas bodas en la cual también vamos a ver por qué aquel hombre estaba con un traje que no era adecuado para la boda, por qué estaba ahí, por qué fue que se metió. El rey dice que lo vio y le dijo, saquen a este, saquenlo, mándenlo a las tinieblas, aquel que no quiere nada con el Señor y dice, y ahí será el crujín de dientes y el lloro. Entonces, ¿para qué esperar ese tiempo? Mejor revistámonos de Cristo que el Señor hoy nos está haciendo esa invitación. Así es de que en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo, hermano, es tan corto este tiempo, pero en el nombre de Jesús esperamos verte en una próxima oportunidad, pero no nos queremos despedir sin antes hacerte también a ti esa invitación, que si tú quieres revestirte para poder estar en esa boda del Cordero, pero algo bien interesante, que no simplemente vamos a estar nosotros como invitados, sino como novia, esposa del Cordero, hermano. Así es de que siempre decimos, te hacemos esa invitación, si tú quieres aceptar a Cristo, es una oración pequeña, pero yo siempre digo, es una oración poderosa que se mueve en ámbitos espirituales. Nuestro hermano Milka, me va a hacer el favor de hacer esta oración. Amén. El Señor hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón, porque la palabra dice que Él cenará contigo, entrará y cenará contigo. Así es que te voy a invitar. La invitación es de parte de Dios, no es de parte nuestra, es de parte de Dios. Levanta tu mano y vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, mis faltas. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Aline Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street Los Ángeles, California 9044, o nos puedes contactar al teléfono área 323-789-1665 o por la web www.ministeriocelin.net Que el Señor te bendiga.